Dale a tu cuerpo, alegría Macarena Dale a tu cuerpo, alegría Macarena Que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena ¡Eh Macarena! Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena ¡Eh Macarena! Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo va a dar la alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena ¡Eh Macarena! Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo va a dar la alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena ¡Eh Macarena! Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo va a dar la alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena ¡Eh Macarena!